¡Hola gorda! ¿Cómo te va? ¿Te acompaño? Tomamos ese taxi en la ciudad, rumbo a la costanera sin pensar Miramos los veleros navegar y parecían quedarse en el lugar De pantalones anchos y de vincha, de camisa bordada color té ¡La, la, 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 la La, 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 la De pantalones anchos y de vincha, de camisa bordada color té Mañana voy contigo a tomar sol, si llevas tú el almuerzo y bronceador Elige cualquier playa, me da igual, total no la comparo con el mar De pantalones anchos y de pincha, de camisa bordada color té Un día de paseo en Santa Fe, no le hace mal a nadie, ya lo sé De pantalones anchos y de pincha, de camisa bordada color té De pantalones anchos y de pincha, de camisa bordada color té De pantalones anchos y de pincha, de camisa bordada color té